Mis amigos, en el treceavo aniversario del Mienzo Charro, Nito Aceves, no podía faltar aquí un hombre, un personaje, un artista, que sabe de charrería, que sabe de amistad, que sabe de música, mi querido amigo... De cine. De cine, uh, ahí vamos para allá. De política. De política. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Agustín Jaime, el Charro de Toluquilla, y Marcos, tú eres Marcos. Eso, yo quería decir el Charro de Toluquilla, pero quería que se me juntara. A la vida del rancho, saludos. Eso, muchas gracias. Mi Charro, ¿qué se hace en una charreada? ¿A qué viene la gente? La gente que no sabe. Que vemos muchos que no entendemos por qué, qué, y nos vamos a igual edad, y dicen, no, me enfadé. Pero, ¿a qué debe de venir la gente a una charreada para disfrutarla? ¿Qué deben de hacer? La gente tiene que entender que es el único deporte mexicano, fíjense. Entonces, mucha gente, esto se recomienda solo. La charrería es el deporte nacional por excelencia. ¿Qué quiere decir excelencia? Pues que el que rea un equipo charro, el que es charro, el que invierte en un equipo, es una persona excelente. O sea, tiene dinero para mantener al empleado, al pobre, al rico, porque el rico ocupa al pobre. Entonces, este deporte es familiar, se recomienda solo, y el público debe de venir, porque los extranjeros tienen esa espinita, acabo de decir, de Vallarta, en la arena Vallarta. Y la charreada fue narrada en inglés, fíjate, ¿cómo es posible? Esa es nueva. ¿Cómo es posible que de repente en el extranjero quieren más lo de nosotros que nosotros mismos, ¿verdad? Sí, entonces, hay que descubrir la cultura de nosotros. Yo pienso que cada quien lo debe descubrir, Marcos. Pero, por ejemplo, supongamos que la gente de México dice, bueno, yo quiero ir, pero cuando me voy, no entiendo qué está pasando. Como ahorita, ¿qué va a pasar ahorita? Que vienen las manganas a caballo, ¿no? Sí, son, pero para el que no sabe, son nueve suertes, diez con la escaramuza. Ahorita estamos en las manganas a pie, de tres equipos que están compitiendo, el que da más puntos es el que gana. Y pasan las llevas como estas, miren, las llevas pasadoras. ¡Ay! ¡Ay! Y esta suerte es la, es la, es la, es la séptima suerte. Sí, sí. Y después vienen las manganas a, a caballo y yo le doy el paso a la muerte. Y Charro, como buen Charro, ¿por qué no vendas tu un pial ahorita ahí en la pasta de mi? ¡Ay! ¡Ay, hijo, pero es verdad, mira! Ahí estaba la, la soga, pero... ¡Ay! ¡Toma, hijo! Ok. Entonces, ya poniéndonos serios, gente. Esta, 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 por ejemplo, esta suerte que es la mangana a caballo. ¿Por qué gana puntos y también por qué los puede perder? Sí, gracias, hijo. Los pierde, si no, aunque él agarre la yegua, y si no, no, no derriba, es cero. Entonces, si tiene las, las, las tres oportunidades, las tres suertes, acerta, más o menos le dan 22 puntos de cada mangana. Y, y hasta los sombreros, es cuando, avientan los sombreros, eso es lo más. Cuando hacen las tres de tres. ¡Es tan bonito eso! Sí. Y, y, tenemos que descubrir la cultura nosotros los mexicanos, hasta que no viajamos fuera de tu país, te das cuenta lo que es México, el mariachi es lo mismo. Oye, ahorita que lo mencionas, y ya que lo dices, mira, ahí va la suerte, ahí va, no, no, la cerró. Oye, ahorita que lo dices, fuera de tu país, tú ya has andado por varias partes del mundo, ¿ah? Ah, ¿qué, qué países visitaste? Muchos. ¿Como cuántos? A ver, ¿cuáles? Como unos 25 países. ¿Y qué nombres, por ejemplo? Eh, ciudades, Zurich, Canes, Francia, Nueva York, Londres, Cisne, Australia, eh, Dinamarca, en Copenhague, en Munich, Alemania, muchos, no me acuerdo mal, muchos. Eso se debió, porque se hizo una película, una película a tu vida, a tus, a tu esencia, a tu forma, eh, ¿qué, qué película fue esa? El Charro de Toluquilla. Ahí está. Que la vean en Amazon Prime, diles, vean Amazon Prime. Sí, en Amazon Prime está esa película que se llama tal cual, El Charro de Toluquilla. Ahí van a conocer, se lo he dicho yo muchas veces, este, van a conocer la esencia de un hombre mexicano, un hombre de campo, un hombre de a caballo, un hombre charro, y además artista. Porque su voz, su inspiración y su, su talento para exponer una canción ranchera, hagan de cuenta que ustedes, aquí tenemos un personaje de esos que dicen, ya no hay como, ya no hay como, ya no hay como, ya no hay como. A mí me gusta su programa y toda la gente que lo sigue, saludos a todos. Tú. No, hombre, yo en ti veo a ese personaje, lo que digo, lo digo de, de, de cierto, eh, de veras. Entonces, esa película te llevó a, a países. Por eso, he viajado, me llevaron antes de la pandemia, fíjense qué casualidad que en cuanto, toma hijo, en cuanto se acabó la pandemia, en cuanto empezó la pandemia, se nos acabó la gira de festivales. Casi por nada, ¿no? Yo me perdí a un país, no fui a Holanda, me quebré esta mano, me caí de un caballo, y dejé boletos y, 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 y avión perdí, y en Holanda vieron mi película y me mandaron video de las muchachas. Fíjate, ¿y qué, qué, en esa, porque vi una, ahí que hiciste unas fotografías de, con algunos actores, actores conocidos. A Robert De Niro, fíjate que, ahorita ya que estamos aquí en tu programa, y que, en tu audiencia, y que mucha gente lo ve, mucha gente no me cree, como que no creen, que Robert De Niro produjo a mi director de cine, y al Charo de Toluquilla. O, o él fue el que, el que, el que produjo. Robert De Niro, yo lo conocí en Nueva York, en el segundo festival que fuimos, el primero fue el de aquí de Guadalajara, y el segundo fue en Nueva York. Entonces, Robert De Niro mandó una carta de recomendación firmada por él, para que me dieran la visa a mí. Y me tocó la suerte de conocerlo, en el, en la alfombra roja del festival de cine de, de él. Él, tiene una productora que se llama Tribeca. Está en una colonia de Nueva York que se llama Tribeca. Y su productora se llama Tribeca. Y su festival de cine se llama Tribeca. Y, y la película de Charo de Toluquilla es producida por Tribeca. Por Robert De Niro. Y Robert De Niro es el que autoriza. El financiador. Y él me pidió una foto a mí. Fíjate. Él me dijo, yo pasé de vestido de Charo. Es raro ver un Charo en una alfombra roja de un festival de cine. Y como el Charo sabe llegar, que hasta llega en caballo sus presentaciones. El traje de Charo abre puertas en el mundo. Entonces, el sombrero es, es amistad, es alcahuetería, es paz, es México, es fiesta. Y yo me identifico contigo porque aquí mi amigo el Charo no solo es un exponente de la música mexicana. Sino que este hombre llega, miren, así como lo ven ahorita con sus botas, sus cintos, su tutejana. Así llega a donde sea. No es, no es el que nomás vende por, por no. Me recordó a Cristian Nodal. Cristian Nodal me dice lo mismo que tú. Cristian Nodal me dice, Charo, tú eres mi inspiración. Entonces, oye, tú, como dijiste que yo soy tu, ahorita. Sí, sí, sí. Mi referencia y mi inspiración también. Porque cuando yo digo, si eres cantante de ranchero, no lo eres nomás de boca ni para vender. Lo eres porque, mira, ahí está la estampa. Ahora. Que tú me digas eso. No, ahora, fíjense bien. Vienen cosas muy bonitas. Porque si les han gustado los videos narrados de corridos y de todo esto, ahora se va a poner la cosa color de hormiga porque mi amigo Charo me va a acompañar a hacer unas historias de México. Voy a tener el honor de que él esté conmigo presente en la vida del rancho para todos ustedes y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Yo me quedo cortito con él. Yo quisiera tener toda esa alma y esa esencia que tienes para lo que es la música y para lo que es todo lo que haces. Si la tienes, tú también. Pero oye, yo te acompaño. Hay que hacerlo. Apúntense. Van a ver. Van a ver lo que es México, lo que es una historia real. Eso. Todo lo que va a fluir, ya platicamos el y yo. Y a mí me gustó cómo hiciste lo de... Al otro lado del frente. De la piedad, bicho, acá. Ahorita estamos en un lienzo en el aniversario de mi compadre Nito Aceves, que ya sabemos, los charros. Que él es el papá del mejor charro del mundo. Carrazo, sí. Los dos. El único que superó a su papá fue su hijo. Casi nada. Lo máximo de México a nivel nacional e internacional incluso. Pero bueno, los vamos a dejar con esto porque lo que sigue viene bueno. Y estamos ahorita, es jueves. Queda viernes, sábado y domingo de este campeonato charro. Para que la gente que está viendo, que sea de Guadalajara, Jalisco, alrededores, Zacatecas, Aguascalientes, que se vengan. Que se vengan. Y todos los colombianos y los americanos que tanto nos quieren a nosotros. Exacto. Los venezolanos. Hace ratito estaban aquí como 10, 15 norteamericanos, gringuitos. Aquí estaban viendo la charreada, fíjate. Y los mexicanos. Viendo la NFL. Hay mucho que hablar, hay mucho que contar, hay mucho que conocer de aquí de mi amigo Charro de Toloquilla. Y lo van a ir viendo a través de lo que vamos a hacer. Mi Charro, muchas gracias. Gracias a ti. Y que siga la fiesta aquí ahorita. Dios te bendiga y qué bueno que haces lo que haces para que lo que es México se conozca a través de tu programa, La Vida del Rancho. Y que no sepa más un extranjero que nosotros mismos. Bendiciones para Belinda y voten por el Charro ahora. Chuchu. El Charro de Toloquilla que vas con aspiraciones en la política, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, van a ver, ustedes ya van a saber. Nos quedamos con ese cierre. Vamos, gracias amigos. A ti, gracias. Mucho gusto. Y gracias, mi Charro. Hermano. A mí. Ahí está.